Bueno, una decisión buena, la del Ministro de Salud, dice que hará un millón de pruebas, un millón de pruebas gratis al país. Eso es bueno. Eso fue lo que debió hacerse desde el principio. Que nosotros estuvimos aquí. Desde el principio se planteó, incluso en este programa, que se realizaran pruebas masivas. Ahora, nosotros en este programa hemos planteado que se inicie una especie de cacería. Nosotros lo hemos planteado aquí, en este programa, de identificar las personas. Desde hace ya un buen tiempo, nosotros señalamos esto, de que debió iniciarse con pruebas masivas. Pero al principio la prueba era muy costosa, yo no sé si tú recuerdas. Sí, adiós, pero no hay... Que esto, que aquello... Que la democracia que había que agotar... Sí, y que solo eran dos laboratorios en el país, que podían hacer eso. Así era, así es. Y debido a la presión mediática, el gobierno fue abriendo y dando más facilidades, y así sucesivamente. Pero desde un principio, nosotros planteamos aquí, de que se realizaran pruebas masivas. Sí, señor.